Buenas tardes a todas y a todos por estar hoy aquí en este acto. Muchas gracias a todas las ponentes. Para explicar un poco este acto, tuvimos en diciembre un congreso en el Partido Comunista de Madrid en el que tomamos la decisión de empezar a trabajar en el sentido del deporte y la ideología. Y cómo también es un ámbito de la vida que es bastante importante, que está en toda nuestra sociedad y que sin embargo teníamos un poco abandonada desde la izquierda, desde nuestro punto de vista. De hecho, algo que sin embargo otras ideologías no lo habían abandonado y de hecho podíamos ver muchísimas gradas con símbolos fascistas y que estaba muy arraigada en el deporte. La idea de este acto es hablar sobre la problemática del deporte y el negocio. Es decir, cómo se ha ido convirtiendo más que en una práctica saludable, en una práctica de ocio, en un negocio absoluto y cómo podemos ver toda la corrupción que hay en todas las federaciones, cómo se usa para otros fines, cómo además desde el deporte se hace política y solamente podemos ver ejemplos como el presidente de la liga de fútbol, una persona que ha estado vinculada a partidos de extrema derecha y cómo desde ahí utilizan un micrófono para meter toda su ideología capitalista y además muchas de las problemáticas que se dan que también queríamos un poco ver en este acto porque muchas veces se utiliza para defender el poco caso que se le hace a deportes minoritarios, al deporte femenino, que siempre se habla de que realmente o no vende o que tiene mucha más expectación el deporte masculino del fútbol y realmente está más basado en un elemento capitalista más que en motivos reales para no hacer ese apoyo. Para este acto, bueno, lo presento yo y también mi camarada Jara que ahora pasará a presentar a todas las ponentes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como bien ha dicho Jorge, empezamos esto en diciembre y la verdad es que nos hemos puesto mucho a las pilas. Poder estar aquí con el salón bastante lleno y con una mesa también repleta de gente, pues es fruto del trabajo de mucha gente que ha estado detrás y que hemos intentado llevar la política, hacer política a través del deporte o intentar que las cosas fuesen más unidas de lo que están, como bien ha dicho Jorge. Yo no voy a liar mucho tampoco, voy a intentar, bueno, voy a explicaros a quién tenemos en la mesa y voy a explicarles por orden de intervención, que no os lo hemos explicado, perdonadme. Entonces, tendríamos a María Capa, periodista, profesora, coautora del libro También nos roban el fútbol, junto con Ángel Capa. También tendríamos luego a Jorge Morales, que es periodista de Matas Gigantes, que es un medio de comunicación que sirve al Rayo Vallecano. Le díamos a Andrea, boxeadora e integrante del Club Deportivo de la Fábrica, Camino Vallecas. Ángel Capa, es futbolista, entrenador, comentarista, que lleva ya unos años retirados, pero que siempre ha mantenido su idea fiel del deporte y la vida. Y luego a Laura Gil, que es jugadora y entrenadora del Club de Balón Mano de San Sebastián de los Reyes, que con esta lleva diez temporadas. No me voy a extender mucho más, creo que el debate posterior va a ser rico, sobre todo por la gente que tenemos y por cómo lo hemos planteado. Nada, sin más no me enrollo. Le diré la palabra a María Capa. ¿Qué te parece? Qué bien empezaron. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero que quiero decir es que a mí no me parece mal que se profesionalice el deporte. No me parece mal que haya negocio en un sentido de que sea una actividad de la que la gente pueda vivir o que pueda constituir una forma de vida profesionalizada para la gente, igual que la cultura, igual que el periodismo. Lo que sí que está mal desde mi punto de vista, y en realidad desde mi punto de vista global, es que se imponga la lógica del mercado al deporte, porque el deporte es un derecho fundamental. Ya desde 1978 que lo dijo la ONU y después ratificado por la UNESCO. Entonces, en ese sentido, además, Jorge ha dado el clavo porque efectivamente yo creo que uno de los grandes motivos por los que se han mercantilizado y se quieren mercantilizar más derechos fundamentales o bienes comunes es que, para mí, la izquierda nos ha dejado de lado. Hay, por ejemplo, elementos culturales o actividades culturales como la ópera, el ballet, que se consideran de la élite y que nunca se han intentado llevar o que pocas veces se han intentado llevar a la gente de la calle cuando en realidad no entiendo por qué Chopin no se puede escuchar en Vallecas, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el deporte. El deporte, no sé por qué motivo, siempre ha estado mal mirado por intelectuales de izquierdas. Y, por lo tanto, no se han ocupado de protegerlo y de preservarlo y de darle el valor y de intentar compaginar de una manera coherente esta profesionalización con el deporte. Yo, de momento, me quedo ahí porque tampoco sé mucho más qué decir ahora mismo. Jorge. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí al acto. La verdad es que cuando me lo dijeron, me lo propusieron por un día en el Twitter, me quedé a cuadros, me quedé impactado por lo que significa, por lo que significa esta sede y este lugar. Y también el cartel de lujo que tenemos aquí con deportistas, ex-deportistas, periodistas. Yo aquí me siento pequeño, por así decirlo. Ya soy pequeño de por sí, con 5,70 metros, pero... Y, bueno, el tema del negocio en el deporte. Yo puedo hablaros del caso cercano del Rayo Vallecano y de los medios que lo seguimos. El Rayo Vallecano, de entrada, bueno, y la afición en realidad ha tenido que pasar últimamente por muchos aros. En el sentido de que todo el mundo conoce, que más que menos, la afiliación política con la que se relaciona Vallecas y la afiliación combativa y que la grada de Vallecas siempre ha sido así. Sí, recordamos de lejos aquel caso de lanciar a Carmen, que iban a desahuciar y que el club, los jugadores inspirados por la afición, pusieron de su parte para que no se diera tal desahucio. Con Paco Géme de entrenador, sí. Pero eso es la punta que hice ver, hay muchos casos más. O sea, antes, desde siempre, pancartas que sacaban los bucaneros, que han politizado. Los bucaneros, digamos, han politizado hacia la izquierda, además, el campo del Rayo, que hasta entonces era uno más, en el sentido de que era de gente que venía con su paquete de pipas, con su bota de vino quien quería, y el bocata de tortilla a ver el partido y fuera. Y ahora no es así porque ha entrado el señor Javier Tebas y ha mandado a parar. Señor Javier Tebas, lo conocemos, quién más, quién menos, este prohombre, abogado de Huesca, que militó en Fuerza Nueva y dice sin rubor alguno que le encantaría ver un le pen a la española. ¿Qué ha hecho, básicamente? Últimamente ha impuesto una norma para que la liga sea un producto más vendible. Es puro negocio. Normas que limitan qué lleva el aficionado, qué se puede enseñar y qué no se puede en un estadio. Todas las gradas de un estadio tienen que tener en las vallas el mismo color de la publicidad. En el caso del Rayo es negro y rojo, cuando todo lo que se lleva es de fondo blanco y letras rojas como la camiseta. Blanco y franja roja. Así pues, las pancartas de mi zona del estadio, de la lateral baja, las pancartas de las peñas han desaparecido por decreto. Bueno, Bucaneros ya las pancartas de contenido político las ponen en la albufera ante los partidos o cuando va alguno de juveniles, del B o del femenino. Aquí sí que si se podría hacer autocrítica deberían venir a más, deberían venir a más porque la verdad es que los equipos del Rayo Vallecano lo merecen, merecen un seguimiento. Fueron el domingo pasado el del juvenil y sacaron la pancarta del Temita, el famoso máster de Cifuentes. No sé si la habéis visto que más que menos rezaba así, cito de memoria. Me voy a dejar 6 para septiembre para hacérmela de Cifuentes. No es la primera vez que se meten con ella, ya que tuvo su historia con Bucaneros particularmente en sus tiempos de delegada de gobierno, cuando estaba haciendo el máster supuestamente. ¿Qué pasa? Las pancartas no se dejan pasar y la política en el estadio ya no se puede ver, al menos como se veía antes. Eso no significa que no esté. Pero volviendo al tema del negocio, el Rayo Vallecano es un club que ha perdido su nombre original en pos del propio negocio. O sea, la gente, los abonados más veteranos y también los de Nuevo Cuño abogan porque se vuelve a la antigua denominación, la de Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, que era la que la definía como un club. Y ahora se llama, desde tiempos del Río Mateo, Rayo Vallecano de Madrid. Por un cuento de ayudas institucionales que debía del ayuntamiento y de que, ¿qué pasa? Que si el Atleti y el Real se ponen el nombre de la ciudad, ¿por qué nosotros no? Ese era el razonamiento que ponían los señores de Ruiz Mateos, que me mencioné en un capítulo aparte. Eso de entrada. Luego, aparte, cambios en el escudo, cambios en la identidad, el que pusieran de mascota a una abeja, los Ruiz Mateos, de esas que no también tienen. Y este año me parece curioso porque quieren hacer de la historia del Rayo también un motivo de... Al fin y al cabo de negocio, porque con las camisetas de este año han querido hacer un guiño, así decirlo. Y hay un sector de la afición, un sector más purista, que le ha parecido bien. Y a mí no me ha parecido mal el diseño, el que quieran vender una segunda equipación con el escudo antiguo de la Agrupación Deportiva del Rayo Vallecano y una tercera con el escudo aún más antiguo, cuando todavía no tenía el nombre de Vallecas ni el escudo del antiguo ayuntamiento de Vallecas y era solo la Agrupación Deportiva del Rayo. Un guiño a la historia, un guiño también a los valores, porque han mantenido... Que sí, lo de la manga arco iris, la boca manga arco iris, que antes tenían toda la franja y la tercera camiseta además, que es negra, con la franja blanca, que pone no racismo. No me parece mal de todo, pero al final es pura fachada. Luego dices que no es racismo, pero accedes a los acuerdos con Arabia Saudí para poner publicidad en la manga y en la lumbar de la camiseta y fichar por decreto a un jugador árabe, sabiendo ahí que lo de no racismo y lo de los derechos de la gente homosexual, bi, trans y demás, pues no se lleva demasiado. Al final la cosa es esta, en el rayo se combate el negocio desde abajo, desde la base, pero al final tienes que acabar participando de él porque es la razón de sobrevivir. Y luego más concretamente los medios. Yo estoy en un medio pequeño, matagiantes.net, pequeñísimo, autogestionado, que nos tenemos que buscar las mañas para publicitarnos, para poder mantener un equipo mínimo para hacer un podcast semanal y un dominio de web. Y queremos hacer contenidos, pero no se puede porque todo está reservado a los grandes medios. O sea, una entrevista con gente del segundo equipo, del rayo B, o del juvenil, perfecto, adelante, que tampoco iba otra gente. Con alguien del primer equipo y del femenino ahora, que están intentando meter baja, con patrocinios de Iberdrola y demás, no, no te dejan. Eso es todo para los grandes panfletos y los medios con derechos televisivos. Del femenino es un caso aparte además porque para una cosa buena que podría tener la profesionalización y el que haya patrocinadores y demás, que es que se podría tener un equipo en mejores condiciones de las que tienen, ni siquiera en ello colaboran. Se escudan en que es una sección deficitaria cuando no es así. El equipo femenino del rayo ha dado beneficio tanto deportivo como económico en los últimos años. Es el único rayo que ha sido campeón de liga, de copa y que ha jugado la liga de campeones. Y además el último año que llegó a la copa del rey con un plantel en el que eran todo chicas que por edad debían jugar en un equipo filial o de juveniles. Y cobrando mucho menos que de sus compañeras del FC Barcelona, que ha fichado a la mejor jugadora del mundo, a Lik Mertens, que ha ganado el mismo premio que Cristiano Ronaldo, pero en categoría femenina. Pero que por ejemplo tienen que jugar en un campo descuidado, ahí en Villa de Vallecas, en la ciudad deportiva, en un campo de hierba artificial que no se han preocupado de cuidar en los 8 años que lleva abierto. Y que cuando se lesionan, y hay una playa importante de lesiones, tienen que ser atendidas, por ejemplo, en la seguridad social. Con lo que todo ello conlleva, no tienen un seguro médico como sus compañeros del masculino, no tienen... Y compitiendo en una competición por encima, o sea, las chicas en primera, los chicos en segunda. Era un poco basarlo en esto, lo que afecta al negocio al final, y que tampoco los posibles beneficios que eso pudiera tener en el rayo no se repercuten así. Pero vamos, eso es cosa del señor que le compró por 900 euros un paquete accionarial a los Ruiz Mateos. Y por mi parte, poca historia más. Luego ya, cuando se abra el debate, ya dejo de dar la turra y cedo la palabra a mis compañeras. Bueno, pues nada, como ya me han presentado, yo soy Andrea. Vengo, bueno, me parece muy ambicioso que me presenten como boxeadora, porque, bueno, practico boxeo. Vengo de la Escuela de Boxeo de la Fábrica, como ya habéis podido comprobar. Bueno, el boxeo es un deporte que socialmente es, bueno, minoritario y también muy asociado a un sector poblacional también que coincide mucho con el sector poblacional que conlleva la denominación de Vallecas. He querido empezar... Bueno, me he tenido que hacer un soporte Powerpoint, porque si no os hago aquí una vez Fidel Castro y me tiro aquí siete horas hablando y me acabaréis, vamos, cuando no haya paseo. Bueno, he querido empezar hablando, primero, poniendo un título que me ha parecido muy interesante decir boxeo, deporte del reto, ¿no? Porque socialmente lo tenemos muy asociado a que, precisamente, los boxeadores y las boxeadoras vienen de un sector poblacional muy concreto, donde, bueno, es económicamente bajo, ¿no? Culturalmente también muy bajo. Pero, bueno, yo estoy en el, como os he comentado, en el deporte amateur, ¿no? En el boxeo amateur. Y he querido empezar hablando del tema del dinero, ¿no? Poderosos caballeros de un dinero. Contra todo pronóstico, hablando del boxeo amateur, en principio debería ser algo como más, ¿no? De la mano de la gente de la calle. Pero esto no es del todo así. Si lo practicas, si practicas boxeo, en el momento en el que, yo en el momento en el que decidí empezar a competir en el mundo del boxeo amateur, se me empezaron a plantear diversas problemáticas. Primero, el tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo que tienes que dedicar a tu entreno. Por aquí está mi compañero de piso, vive conmigo día a día, la cantidad de horas que me tiro al gimnasio, mi locura con la comida, que eso también existe. Pero bueno, quiero empezar hablando del dinero, ¿no? Si yo me quiero sacar una licencia amateur de competición anual, que esto sería solo en lo que lleva el año, yo me tengo que hacer un TAC cerebral, un reconocimiento médico y un electrocardiograma. Tengo que pagar la licencia de competición y la mutualidad deportiva. Esto económicamente hablando, estaríamos hablando, o sea, sería en cifras, el TAC en torno a 85 euros, el electrocardiograma y el reconocimiento médico, 25 euros, y la licencia de competición, 55 euros. Esto da un total de 165 euros que yo tengo que desembolsar solo para pagarme lo que es la licencia. Sin hablar de otros extras, ¿no? La equipación, la equipación, estamos hablando de que si yo quiero pelear, no puedo pelear con las deportivas con las que yo entreno, tengo que pagar unas botas especiales de boxeo. En el caso de las chicas, el protector de peso, en el caso de los chicos, la coquilla, el casco, bucal, ropa acorde con calcón de boxeo, camiseta para boxear, la suplementación, estaríamos hablando de proteínas, BPAs, un montón de cosas. Los desplazamientos, las dietas, que como os comento, es una dieta bastante estricta, sobre todo si quieres bajar de peso. Además tengo el problema que tengo, no sé si habéis dado cuenta, porque tengo un peso muy alto, entonces me cuesta mucho encontrar rivales, siempre ando fatal con el peso, con dietas muy extremas. Y las inscripciones a torneo, que a pesar de pensar, bueno, si tú has pagado 165 euros de licencia y te quieres presentar a cualquier competición, deberías poder hacerlo. Bueno, no es así. Hace poco me presenté al Campeonato de España de Clubes en Murcia, y la inscripción fueron 55 euros, aparte de todo esto. Entonces, bueno, esto a nivel amateur. En caso de que seas un aficionado o una aficionada al boxeo, pues bueno, esta es otra. El precio medio de las entradas de eventos son en torno a 20 euros. Estamos hablando que ahora en el mes de abril, que están siendo los campeonatos de Madrid, de amateur, si yo quiero ir a ver a mis compañeros y a mis compañeras del gimnasio, estamos hablando que son durante este mes de abril, serían cuatro sábados al mes por 20 euros la velada, serían un total de 80 euros solo este mes de abril. Hasta ahí me podréis decir, bueno, pues vale, pues si yo quiero ir al fútbol, pues también tengo que pagar entrada. Vale, esto en principio sería así. Si no hablamos que se fue al Consejo Superior de Deportes, mediante la ley 10 barra 1990 el 15 de octubre, indica que el boxeo amateur sí que es objeto de subvención. Más concretamente estaríamos hablando de que la Federación de Madrid, no sé si lo veis bien, son en torno a 40.000 euros anuales. Entonces, si yo como deportista de subvención, según el Consejo Superior de Deportes, entonces vamos hablando de que si estos 40.000 euros yo no recibo un duro, tengo que pagar todo en mi bolsillo, yo ni siquiera soy un minorista, entonces para mí es un desembolso muy grande, y tampoco hay subvención a las entradas, ni siquiera un campeonato de Madrid, que ni siquiera es un evento privado. Ese dinero, ¿qué pasa con él? ¿Dónde va? Vale, lo siguiente que quería hablar, muy asociado a dónde va este dinero, he querido titularlo Corrupción a saco. Estaríamos hablando de que hay constantes casos de corrupción, pero el boxeo, al ser un deporte de la fuente minoritario, no tiene tanta repercusión como podría ser, yo por ejemplo no tengo vida de fútbol, pero sé que Villar, ¿no? Se llama Villar, ha sido objeto de un montón de corruptelas también. Vale, estaríamos hablando que no existe uniformidad en las normas, es habitual que por cada federación haya una forma de proceder. Esto que os he comentado de la licencia amateur, yo lo pago por ser de Madrid, si yo fuera de Castilla-La Mancha no tendría que pagarlo, si fuera de Castilla-León, por ejemplo, no tendría que pagarlo. Bueno, son tristemente frecuentes las prácticas de dulosa legalidad en los torneos, a maños, cuando no hay algo muy claro. O sea, más concretamente nosotras, que venimos de la escuela de boxeo La Fábrica, nuestra escuela de boxeo está muy asociada a una ideología muy de izquierdas. Dentro del mundo de boxeo, que como sabéis es bastante frecuente que la extrema derecha esté muy metida dentro de todo esto, pues ya en cierto modo nos hemos hecho como un renombre en todo esto. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho que nos den ganadores y ganadoras en torneos o en veladas, a menos que sea un resultado muy claro. Incluso ha habido situaciones que por error se han intercambiado puntuaciones, y bueno, se nos ha dado por perdedores y perdedoras cuando no lo veamos. Existe un más que denuncio de conocido fraudulento negocio de empadronamientos. Y con esto he querido destacar una noticia, que fue una denuncia a la Federación Barea. Retuerto, que es el actual presidente de la Federación, en el Campeonato de España, el 75% de las medallas que obtuvo su Federación, que es la de Castilla y León, fueron obtenidas por púgiles, por boxeadores y boxeadoras que no estaban asociadas a la Federación de Castilla y León. Se les contrata, bueno, ahí, si queréis, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero está demostrado cómo contratan a boxeadores y a boxeadoras, que son de otras partes del Estado, para ir a la Federación de Castilla y León, para presentarse al Campeonato de España, por ejemplo, porque cuanto más se gane, ¿no?, cuanto más gane, pues más dinero de subvención se obtiene por las cuentas. Y aparte, bueno, quería hacer una especial mención a Antonio Martín Galán, que fue el anterior presidente de la Federación Española de Boxeo, como veis, ninguna mujer, lógicamente. Este hombre, bueno, entre otras cosas, tiene un amplio historial delictivo, entre otras cosas, bueno, vendió sin permiso un local de la Federación por un valor de 140.000 euros, que era la mitad de su valor real, a la asesora judírica de la Federación Española de Boxeo, que era Ana Malesteros, que a su vez percibe de la Federación 25.900 euros anuales. Aparte, cuando él se marchó, dejó una deuda de más de 14.000 euros a complejos hoteleros de Murcia, que es donde os comentaba que normalmente se hacen en los campeonatos de España. Y aparte, pues una serie de gastos como 10.000 euros anuales en combustible, que no sé hasta dónde se irá este señor, 5.000 euros en una comida, que no nos invitó a nadie, 40.000 euros anuales en dietas, y unos gastos injustificados que ascienden a en torno a 13.000 euros. Perdona, lo que le vendió, se lo vendió de manera particular. Sí, sí, de manera particular, siendo de la Federación. Eso está denunciado, además. Las consecuencias de todas estas cortelas de ese señor denuncia por parte del Consejo Superior de Deportes, y debido al no cumplimiento de las previsiones, se redujo el presupuesto que otorga el Gobierno en un 30%. Vale, y ahora, pues por la parte que me toca, quería hablar del tema de mujer y boxeo. No me suele gustar hablar de boxeo femenino, porque el boxeo es boxeo, lo practiquen hombres o lo practiquen mujeres, aunque sí que hay ciertas variaciones, pero el boxeo es el boxeo. Cuando decidí prepararme esta charla, lo primero que hice, obviamente, fue tirar de Internet, ¿no? Y cuando me puse a mirar, esto es una búsqueda que hice yo, mujer y boxeo en Internet, no sé si lo veis bien, pero lo que me aparece son beneficios del boxeo, 10 razones por las que querrás practicar boxeo femenino, todo muy enfocado, sobre todo, a perder peso, fotos de mujeres, bueno, muy sexualizadas, cuando os puedo asegurar que las mujeres que practicamos boxeo, normalmente el tipo de cuerpo que se desarrolla es un cuerpo bastante alejado de los cánones que socialmente se entienden como atractivos, y, bueno, la siguiente página, lo mismo, este vídeo incluso me metí pensando, ¡ay, a lo mejor no! Eran todos fotos de mujeres semidesnudas, en posiciones, que, bueno, no sé, dudosamente asociadas al boxeo, y, bueno, seguimos viendo todos los títulos, ¿no?, que aparecen son beneficios del boxeo para bajar de peso, todos los beneficios del boxeo, querrás probarlo, dices, ah, puede ser, no, pero es de la revista El Amor, entonces, bueno, igual, boxeo para chicas, definitivamente sí, pero no politales, solo aquí mujer, esto es ropa, o sea, ni siquiera es boxeo, clases de boxeo femenino, combate fitness, esto es la primera página que te aparece en Google, si tú haces una búsqueda, de mujer y boxeo, cuando tenemos púgiles femeninas, muy destacadas dentro del mundo del boxeo, incluso llegamos a tener una campeona del mundo, llamada María Jesús Rosa, de peso mosca, no recuerdo el año, porque lo estoy citando en memoria, pero, o sea, hay personalidades destacadas, como para poner en una búsqueda, vale, quería lanzaros una pregunta, que me parece una foto muy visible, de lo que realmente conlleva mujer y boxeo, que es que, ¿cuándo pensáis que se incorporó el boxeo femenino en las olimpiadas? Vale. Aparecí por primera vez en 1904, pero se prohibió porque se consideró muy fiero, y la primera vez que se incluyó en los Juegos Olímpicos fue en el 11 de 2012. No sé si sabéis que estamos en el 2018, pero fue antes de ayer. Es el deporte que más años se ha tardado en ser incluido en la historia. En la historia de los Juegos Olímpicos, hay 108 años de vacío en lo referente a mujer y boxeo. Como os he comentado, para mí el boxeo es boxeo, lo practiquen mujeres o lo practiquen hombres. Sí que hay ciertas pinceladas que varían de una cosa a otra. Una de ellas, por ejemplo, es el uso del casco. Nosotras siempre tenemos que llevar casco. En lo que sería el referente a las olimpiadas, lo regula la AIDA, que es la Organización Internacional de Borseo. Pero lo que viene siendo boxeo amateur, aquí en Madrid, por ejemplo, si los chicos llevan menos de cinco peleas, sí tienen que llevar casco. En el resto del Estado no, nunca llevan casco. Pero nosotras siempre llevamos casco. Cuando tú preguntas que esto por qué es así, nadie te sabe responder exactamente por qué. Te dicen que es porque quita cortes, te dicen que es porque protege, pero bueno, yo me imagino que en la cabeza de los hombres también habrá que protegerla, ¿no? ¿O no? Bueno, si bien boxeo también es. Vale. Luego también los lugares de golpeo. En el boxeo, cuando lo practican los hombres, hay tres lugares de boxeo. La cabeza, el pecho y de pecho para abajo hasta la cintura. En el caso de las mujeres sería solo la cabeza y de pecho para abajo. En el pecho está prohibido golpear. La duración de los asaltos, la duración de los asaltos hasta hace un año, en el boxeo amateur era irregular. O sea, irregular era distinta. Las mujeres normalmente eran tres asaltos de dos minutos y los hombres tres asaltos de tres minutos. Hace poquito se consiguió igualar y ya a día de hoy, dependiendo de la competición, ¿no? Y dependiendo también de las veladas, distinguimos la competición de las veladas. Las veladas son eventos privados que organiza un promotor. Entonces, bueno, eso se suele pactar un poco, pero lo normal es que ahora ya se haya igualado y estaríamos hablando que normalmente son tres asaltos de tres minutos para hombres y para mujeres. El boxeo profesional sigue sin estar igualado. Las mujeres siguen teniendo los asaltos más cortos. Luego, la bolsa. La bolsa es lo que recibe un deportista, una deportista, un boxeador, una boxeadora por participar en un evento. En el boxeo amateur, como os digo, depende también de la federación. Por ejemplo, la Federación de Madrid sí que te pagan. Te pagan la friolera de 60 euros por pelea. Yo te pago en el periodismo por artículo, ¿eh? Sí, bueno, pero eso... Y luego, en los eventos privados, pues depende del promotor. Pero si hablamos de consejo profesional, sí que estaríamos hablando que existe una variación, bueno, escalofriante y brutal, que muchas veces hay una diferencia abismal. O sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, que es profesional y a ella la pagan unos 200 euros por pelea y a alguien de su gimnasio con la misma experiencia y el mismo... No, pues eso, compartiendo gimnasio y todo, estamos hablando que le pagan a lo mejor tres veces más. O sea, por una pelea, a una mujer la están pagando 200 euros y a un hombre 600, en este caso. Luego ahí, si te vas a un campeonato del mundo, es irrisorio. Tenemos a Joana Pastrana, que fue... Bueno, es una campeona... Y también, bueno, el campeonato de Europa, me parece que fue, creo que a ella la pagaron 3.000 euros y al hombre 15.000. O sea, bueno, estamos hablando de una friolera de diferencia, una brecha salarial que realmente impresiona. Y luego, me ha gustado también destacar la hipersexualización de las mujeres y el enaltecimiento de la figura fiera y temible del hombre. O sea, esto es algo que vivimos día a día. Como os comentaba, la hipersexualización de las mujeres a mí personalmente me resulta muy curioso porque si te vas a una velada, yo siempre digo que las veladas de boxeo está la gente a la que le gusta el boxeo y luego pues con la carnaza, ¿no? Que va ahí un poco al espectáculo de sangre y sexo cuando sale la tía del cartel que vuelve el loco, que parece que me han visto un burlo en su vida. Y están ahí pidiendo sangre como si fuera esto la antigua Roma. Pero en verdad, las mujeres que practicamos boxeo, como os comentaba anteriormente, el cuerpo que se desarrolla practicando este tipo de deporte es un cuerpo muy alejado de los cánones que socialmente se entiende como atractivos, pero muy, muy alejados. Y luego en el enaltecimiento de la figura fiera y temible del hombre, como os hablaba un poquito de las veladas, yo creo, siempre digo que llevan como lo peor, ¿no? De cada uno. El sexo, la violencia, la agresividad. Cuando el boxeo, si lo practicas y si te gusta, te das cuenta que es algo completamente alejado de todo esto. Y bueno, ya no quiero un poco extenderme mucho porque os he dicho que me podía tirar aquí hablando mil horas y bueno, dar las gracias por haberme invitado. Decir como tú que también me siento un poco pequeñita, en verdad, con este reparto que hay aquí. Y no quería terminar la charla sin decir una frase de Mohamed Ali que me gusta mucho, que es que no cuentes los días, que los días cuenten. El deporte en general es algo que ciertamente sí que es verdad que está muy olvidado por todo el sector de la izquierda, pero es algo que tenemos que recuperar y es algo que a mí como mujer, por ejemplo, para mí ha sido una herramienta de empoderamiento muy grande que no tiene por qué ser un boxeo, puede ser cualquier otro, que invito a cualquiera que empiece a practicarlo y que también es tomar un poco espacios que socialmente o históricamente nos han sido vetados incluso nosotros y nosotras nos hemos querido retirar, ¿no? por cubrir otros espectros pero que me parece igual de importante cultivar el cuerpo al igual que cultivar la mente y no me refiero a cultivar el cuerpo como un escaparate o como un objeto sino como al final es tu herramienta, ¿no? es tu forma de mostrarte al mundo y nada, y mucho más y nada más que muchas gracias gracias por todo. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado, siempre es bueno compartir con gente del deporte porque es cierto que uno nunca termina de aprender mientras les estoy sirviendo para seguir aprendiendo, ¿no? Yo quisiera hablar un poco de lo que significa el negocio, la incidencia del negocio en el juego, en el fútbol, que es lo que lo que yo creo que sé, que la cosa es si sé de verdad o no. Para eso tengo que hacer recordar que el fútbol nace, nació y nace en los barrios marginales de cualquier ciudad del mundo. decía un amigo que el fútbol pertenece a la clase obrera y tiene la generosidad de ofrecer el espectáculo a todo el mundo, a todas las clases sociales, inclusive en los barcos también, que están ahí. Casualmente en los barcos está la gente que no entiende nada del fútbol y que no le gusta y que va por otras razones. Pero fuera de los barcos sí que la gente se hermana en ese momento para ver lo que es el fútbol. lo que es el juego, pero al nacer en el barrio el fútbol tenía un significado para todos los chicos de los barrios que comenzaban a practicar el fútbol. Primero hay que decir que en los barrios no es fácil practicar otro deporte que no sea el fútbol porque otro deporte necesita de muchas cosas para practicarlo. Ya sea baloncesto, necesita un tablero, un aro, unas medidas. En cambio el fútbol se juega en cualquier lugar con dos piedras, dos jerseys de portería y con una pelota hasta de trapo. Entonces el fútbol es un deporte muy barato y es un deporte que entretiene a 25 niños o más, lo que sea, en cualquier lugar, en cualquier terreno inclusive en el medio de la calle, en distintos barrios. Por lo tanto es fácil acceder al fútbol. Es decir, el fútbol en realidad encuentra al niño de los barrios. No es que lo vaya a buscar. A ver, yo voy a elegir tal deporte o tal otro. No es cierto. Es decir, yo me enteré que había golf cuando tenía 20 años, una cosa por el estilo porque bueno, en aquel momento no había televisión los medios de comunicación eran de menor cantidad pero en el barrio era fondo y nada más. En Bahía Blanca que es una ciudad de barro sexto, también el barro sexto. Pero bueno, eso había que ir a un sitio, en cambio el fútbol está en todos los lados. Y además el fútbol le permitía y le permite a los chicos de los barrios algunas cosas que le resultan difíciles de encontrar fuera en un partido. Entre otras cosas posibilita el acercamiento a la belleza porque en los barrios primero la música que se escucha en la radio no tiene nada que ver con la música, al teatro generalmente no se va, al cine tampoco porque cuesta dinero, a los museos menos. Entonces, ¿cuál es la proximidad de la belleza que puede encontrar un chico de un barrio en una jugada, en el dominio de la pelota? La pelota es el vehículo que más enlaza a ese chico con la vida. La pelota es lo que a mí me permite disfrutar de algo, de acercarme a la belleza, además sentirme orgulloso, también cosa muy difícil para un pobre, ¿no? Sentir el orgullo porque yo con esa pelota hago algo que me pertenece, con esa pelota soy, en el sentido filosófico del término, es decir, cualquier chico de barrio está destinado a ser para otro, en cambio, con la pelota y jugando al fútbol encuentra su manera de ser, puede expresar lo que es, entonces, eso permite el orgullo y todo eso está relacionado con el juego, no con el resultado, porque el resultado también se procura evidentemente el resultado porque es una competencia, yo quiero ganar, pero lo que a mí me permite, lo que a mí me da prestigio, lo que a mí me da el respeto propio y el respeto ajeno es el juego. En el barrio, no sé ahora, pero en los barrios el más respetado era el que jugaba mejor al fútbol, no era el matón, el matón a uno le tenía miedo, pero no era el más respetado, la palabra autorizada al que uno siempre escuchaba era el mejor jugado al fútbol, entonces, eso es el prestigio que me da el hecho de jugar al fútbol, el juego, como yo juego bien me gano el respeto de la gente y me gano el respeto propio, bueno, y después me voy acercando, en los barrios, ustedes saben, en cualquier barrio porque lo han hecho, porque todos hemos jugado al fútbol, en los barrios, uno, los dos chicos eligen, entonces, soy yo el primero que elijo, elijo a Pedrito, ¿a quién elijo? al que mejor fuera, entonces, lo difícil es que te elijan último en el barrio, si te elijan último, ya estabas temiendo que no te eligieran, porque si no te elegían, tenés que ir a la portería, tenés que ser portero, salvo que llevaba la pelota, si llevaba la pelota, no la decían, ponías tu ne, pero si no, era así, entonces, claro, es un respeto y el prestigio, a través de, yo elijo a Pedrito, el primero que me eligieron, y el otro, elige, ya al otro, entre paréntesis, nunca se elegía, al que tácticamente, podía responder, en eficacia, corriendo a los rivales, eso no, se elegía al que mejor jugaba, es decir, ese era, una, digamos, un principio, que se tenía en cuenta, siempre, y a propósito, la naturaleza, era también, el mejor seleccionador, porque, a los que jugaban bien, lo ponían de ahí, de la mitad de la cancha, hacia adelante, los que mejor jugaban, los que mejor dominaban la pelota, los que menos dominábamos la pelota, jugábamos de la mitad de la cancha, hacia atrás, pero de todos modos, había que darle la pelota a un compañero, lo que no estaba permitido, era hacer cualquier cosa, tirar la pelota afuera, o tirarla lejos, porque había que ganar, había que ganar, pero había que ganar, respetando el juego, porque de esa manera, me respetaban los demás, y yo me respetaba a mí mismo, es decir, el juego tenía un valor, que ha hecho el negocio, para ir resumiendo, y para hacerlo corto, el negocio, ha borrado, esos valores propios, que tenía el fútbol, y les ha impulcado, los valores empresariales, los valores del capitalismo, solo vale ganar, lo demás no me interesa, no sirve, si tú juegas bien, pero pierdes, eres un idiota, y si tú juegas mal, pero ganas, eres un héroe, eso es todo, solo vale ganar, hasta el punto, escuchamos a entrenadores, y jugadores, decir, hay que ganar como sea, porque acá lo importante es ganar, claro que lo importante es ganar, pero también lo importante, es cómo ganar, una cosa es, ganar, jugando como Grecia, aquel europeo, y otra cosa es ganar, jugando como España, es decir, decía Xavi, que ganar jugando bien, es ganar dos veces, y perder jugando mal, es perder, dos veces o tres, porque además de no encontrar la pelota, además perdí, pero bueno, también se puede ganar o perder, de cualquier manera, esto es una competencia, esto es un juego, y en el juego entra también, un componente del azar, entonces bueno, por ahí gana, el que no juega demasiado bien, al fútbol, entonces, esos valores del capitalismo, esos valores de que, por ejemplo, el que tiene dinero, hace lo que quiere, tiene razón siempre, el que tiene dinero, tiene razón, tiene el poder, y el que gana, en el fútbol, es el que tiene razón, si gana, tiene razón, ganó y punto, y además la pelota, ha dejado de tener, el significado que tenía antes, la pelota, ese vínculo con la vida, ya no interesa, es decir, uno escucha, y lee, que tal equipo, se siente cómodo, sin la pelota, que es una contradicción, claro, se dicen frases, que son, que son frases del capitalismo, ¿no?, porque a nadie se le ocurriría decir, que un nadador, se siente cómodo, sin el agua, por ejemplo, ¿no?, pero bueno, eso se dice en el fútbol, porque, ¿qué quiere decir eso?, que lo único que me importa, es ganar, entonces, si yo tiro la pelota afuera, todo el partido, y el equipo contrario comete un error, y se hace un gol en contra, suficiente, el que tiene razón soy yo, porque gané, esos son los valores, que han distorsionado, el significado del fútbol, que tenía originalmente, y que bueno, que por ahí sigue teniendo, originalmente, en los barrios, y no voy a extender más, porque ya estamos hablando demasiado, hola, buenas tardes, lo primero, yo no entiendo el deporte, como de derechas o de izquierdas, yo creo que el deporte, tiene que ser para todos, no diferenciar, creo que el deporte para todos, para los niños que pueden, que tienen dinero, que no tienen dinero, como estoy muy de acuerdo con lo de María, yo soy entrenadora, y yo he hecho muchas horas, en esto, en lo que es mi trabajo, entonces, yo sí que creo que, tiene que profesionalizarse, pero no vale todo, no vale todo, hace poco, hace un mes, yo entreno a niños en colegios, y hace un mes, a finalizar, viene una madre con un niño, con una serie de ruedas, y yo estaba en otro lado, y estaban los chicos que me ayudan, que son un poco más pequeños que yo, y que el niño quería apuntarse, y vienen mis compañeros, quiero apuntarse, ¿qué hacemos? y bueno, se lo vamos a preguntar, pero ¿por qué no? ¿por qué no? y está entrenando con nosotros, está claro que tiene limitaciones, pero, ¿por qué no puede hacer el deporte que quiere? yo creo que, tenemos que integrar a todo el mundo, y, ¿por qué a lo mejor un niño, que no puede comprarse unas zapatillas, para hacer, como, ¿por qué no puede hacerlo si le gusta? yo creo que tenemos que, no, no tiene que ser, creo que, el deporte tiene que ayudar, y, no, no meter la política dentro del deporte, que es lo que están haciendo ahora muchos, de utilizar todos sus momentos de, guardiola, con, con el lazo, otro, ¿por qué, ¿por qué utilizamos el deporte, que es algo que te da tanto, para hacer, para utilizarlo para medios políticos, para aprovecharse de, yo es que, yo, he sido deportista siempre, ahora es verdad que me dedico un poco más a entrenar a niños, pero todo lo que te da, lo que hemos hecho, todo lo que te da el deporte, no entiendo, es que lo estamos, no sé, con lo bonito que es estar con niños, yo veo a veces, vas a un campo de fútbol, a ver a niños de 10 años, a los padres, se vuelven locos, se vuelven locos, a gritar como si fueran sus hijos Cristiano Ronaldo, es lo que quieren los padres, pero a lo mejor los niños, no quieren llegar a ser Cristiano Ronaldo, y quieren jugar con sus amigos, en el patio de su colegio, o en el club de su, es que no entiendo, por qué queremos, no lo sé, por qué queremos negocio de todo esto, por qué, por qué, si un niño se quiere ir a jugar a otro equipo, el equipo si no le pagan, no le deja irse, por qué, si él es feliz con esos, con esos compañeros, por qué yo no le dejo hacerlo, no lo entiendo, y yo mucho más, cuando ellos pregunten, aunque sea, no, ya todo lo que han dicho ellos, estoy totalmente de acuerdo, no tengo mucho más. Gracias. 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 Gracias.